Vamos a quedar con el señor Ruperdax. Llega el verano. ¿Y con el verano qué es lo que llega? Pues lo que llega son las quedadas geeks. Así que hemos quedado en nuestro mausoleo, en nuestra particular meca de mix desde hace ya muchos años. El señor José Antonio, el señor Ruperdax y un servidor. Vamos a ver también ese desfile de equipos que nuestro buen amigo Ruperdax acaba de hacer a copio. Ya que tiene un nuevo suministrador de equipos, que no soy yo. Normalmente era yo el suministrador de equipos, pero ahora es el señor Miguel Ángel Cabrera. Y la verdad que tengo muchas ganas de ver todo lo que el señor Ruperdax se trae entre manos. Y también los desafíos y problemas que tiene, porque el señor Ruperdax ya sabéis que está marcado por la desgracia. Es decir, tiene auténticos problemas a la hora de configurar. Y si algo malo puede salir, pues sale. Pero aún así, se levanta de sus cenizas, como el ave Férix. Pues una de las cosas que espero encontrarme es que el señor Milsin Ruperdax, que se ha sometido a una terapia intensiva de salud, pues ha pasado de ser Milsin Ruperdax a ser 500 Milsin Ruperdax, ya que ha habido una pérdida de peso notable. No sé si está dentro o fuera. Estará por aquí. En una mesa circular. Me ha dicho que está en una mesa circular. Milsin Ruper. Milsin Ruper, el increíble hombre menguante. Madre mía, ha rejuvenecido. Ha rejuvenecido. Ahora eres 500 Milsin Ruperdax. Eres la mitad. Madre mía, sí que te has tomado en serio. Sí, sí, sí. Estoy grabando, por cierto, ya como te puedes imaginar. Sí, me lo he imaginado, pero esperaba que vinieras con algo más moderno. No, no, yo sabes que... Sigo con la retrotecnología. Sigo con la retrotecnología y digo, oye, qué buen sitio has encontrado. Sí, me han dado a elegir cosas raras, porque suelen meterte ahí a una esquina que no te gusta y tienes que protestar. Pero me ha dicho, ¿qué le parece? ¿Cuál quiere? ¿Usted es Milsin Ruper, no? Sí. Sí, está esperando conversos. Bueno, entonces se alejan. Estás súper joven, tío. Estás estupendo, tío. Bueno, eso dicen. Estás muy mejorado, eh. Bueno, la gente ni me reconoce ya. Lo creo. Pero suena a tu cara, ¿no? Como te dice. Bueno, yo porque te conozco, pero sí, sí. Estás muy mejorado. No te he pedido todavía, he pedido agua. Ah, he hecho bien, has hecho bien. ¿Pero te espera un poco? Sí, un poquitín, por favor. ¿Va a venir José? Sí, sí, está confirmado. Va a venir un poco a ver. Bueno, amigos, estamos con Milsin Ruper, el hombre de las Milsims. Sí, sabría, cabrera. Con eso de las Milsims no sabía a lo que nos refería, porque es de una época muy antigua para él. Él ha llegado ya con el 4G, con esas cosas. Lo has conocido. Dos veces, dos veces. Cosa que yo no he tenido tiempo, no he tenido la ocasión de conocerte. Arick está muy empeñado en conocerte. Muy buen colega. Que hay que buscar la ocasión de juntarnos los tres como los panchos y lanzarnos por bulerías a hablar de Morgansson o algo así. Que yo, que risa con él, no sabía ni por... ¿Cómo se dice? Morgansson, Hartreson, Morgansson, que risa hasta mañana en el metro yo yéndolo. Me daban ganas de interrumpir y llamarle y decirle... Cabrera. Qué risa. Bueno, has sido aprovisionado. Ahora tienes un nuevo proveedor. Antes era yo cuando yo era el hombre cambiante. Pero claro, has pasado ya al no consumo, al consumo responsable. Al consumo de las compras con cabeza. Claro. Pues ahora necesito un nuevo dealer y Cabrera me viene al pelo. Bueno, ¿has cambiado tu mochila? Yo tuve una, pero era una china que se la rompió, tío. La tuve que cambiar porque se rompió el forro este interior. El forro interior era este de ahora de plástico. El otro era de una telita. Yo tengo una de AliExpress que se me rompió la... Se fue rajando, pero bueno, me la cambió Amazon, ¿eh? Sin problemas. Me devolvió el dinero porque ya no la comercializa. ¿Por qué ha cambiado la marca? Ahora la marca es... Aquí lo pone esta... Yo tenía una invitación que es prácticamente igual. Ahora se llama DXTAL, porque Bobby desapareció como marca. Y era con quien debía tener Amazon en compromiso comercial. Y me la cambiaron. Me la cambiaron. Así que me he traído el tablet por ti, ¿eh? No para que lo vieras. Ah, amigo mío, amigo mío. Porque si no, me habría traído el libro. Me he traído el tablet de este. Es que, o sea, quedar es traer dispositivos. O sea, me alegro de verles. Pero también me alegro de ver sus dispositivos. Y me he traído este, sí, que es el que uso. El de Cabrera, el ex Cabrera. Oh, amigos, un dispositivo de M Cabrera. Este, como siempre también, porque yo tengo que llevar algo para escribir. Este parece un decomiso de la policía. Sí, bueno, no hay más. Es el de la empresa, pero ese no... Pero ahora llevo el Troncas conmigo también. Pero vamos a ver. Porque nunca se sabe. ¿Esto qué es? Este es el Honor, tío. Este es el Huawei Note 10 que ya le tenía echado los ojos hace meses. Y yo también. Y yo también. Tenía echado los ojos hace meses. Lo que pasa es que es difícil de encontrar en España. No está en Amazon. Es un señor teléfono. Es como la competencia del Mi Max 3. Sí, sí, sí. Pero con una cámara ya... Me lo dio ayer. Así que todavía estoy configurando. Y este es el... Este es el S9 Plus. El S9 Plus con doble SIM. Con dual SIM, correcto. Entonces no funciona bien la dual SIM, como he dicho, pero... Pero bueno. El S9 Plus que lo compraste... ¿Cuándo lo compraste? O sea, lo compraste mucho antes de... Sí, lo compré. El señor Apante. Sí, lo compré cuando él ya lo sacó a la venta. Entonces dije, resérvamelo. Yo sé cómo yo llegaré en algún momento de mi vida. Que él alucinaba. Llegaré, pero... Ese es el S3 que dejó de funcionar y luego volvió a funcionar. Tú siempre eres un hombre de fundas cuidaditas. O sea, ¿no? Bueno, es que ahora le gusta. O sea, ¿y sabes qué le pasó? Pues no. Y se me hace rarísimo porque está bloqueado. Bueno, sí, sí, sí. Obviamente, pero... Se ve fenomenal la pantalla. Es una calidad, ¿eh? Sí, sí. Lo tengo porque igual que dice Burillo, igual que dice también este hombre Cifur... A veces tienes que tener un dispositivo para usos específicos que no usan mucho. Pero cuando lo necesitas, lo echas en falta. Hombre... Es como si fueras un fotógrafo y necesitaras un trípode. O sea, el trípode no lo necesitas casi nunca. Pero el día que lo necesitas, no lo puedes sustituir. Sí. Ahora, cuenta. ¿Qué usos? Quiero decir, ¿ya te has aprovisionado? ¿Eres como el militar que pasa por el armero? Bueno, me falta uno que no me he traído. El tema no lo tengo claro todavía. Sí, pero vamos. Estamos hablando de tres smartphones. El Note es una belleza, ¿eh? Este nunca me desahe de él. Un BlackBerry porque para escribir es lo único que hay en el mercado. Para escribir es escribir. Es tu marca fetiche. Y llevo pocas cosas, realmente. Una aplicación de cuentas, el Storytel, que es la aplicación esa de libros, libros, de Pocket Cash y Wordpress. Es decir, que he quitado casi todas las aplicaciones, salvo la del sistema. Y lo quiero llevar un poquito a esto para cuando me quiera arrancar a escribir. Como repositorio de música o de audios. Que a veces te gusta tener muchos audios de temas diversos. Porque hay un día que no te apetece escuchar lo que escuchas. Hay un día, no sé, ¿qué te pasa? Hay días que te apetece escuchar algo totalmente diferente. Que no son los habituales. O hay veces que los habituales no han grabado. Quizás hay una especie de sequía de podcast, ¿no? Y entonces, si los tienes ahí acumulados... Bueno, ahora tengo esta tarifa infinita, por decirlo de alguna manera, de verdad. Y eso sí que es un cambio de paradigma. A mí siempre... Eso sí es el cambio de paradigma. Eso sí que es... Datos ilimitados, pero la cosa es... Pero fuera de España también. También roaming... Tener contactos es todo en la vida. En la vida, sí. Es tener contactos, es básico. Hombre, ha sido un largo travesía por el desierto. Recuerda el Go Europe que yo me llamaba. La Go Europe, sí. Las Mil Sins, hachazos que te pegan cuando te descuidabas. Todo eso está ahí, es decir, llegar y besar el santo. Ha sido una travesía larga y compleja. Pero bueno... ¿Cómo te va a afectar esta abundancia de datos? Que afecta en el sentido que... Bueno, va a ser solamente la parte que existe en Europa. Porque obviamente cuando vuelves allí tienes que volver a... Pero allí es diferente. Porque no tienes un poco la presión del tiempo, de la oportunidad, de ir a un sitio, de ir a otro. Aquí es un uso totalmente diferente. Porque en el momento que... Es como vivir con wifi. Sí. Es como vivir en el salón de tu casa. En el momento que tú puedes bajar cualquier cosa, en el momento... Sí. Es 3G. Es decir, la red tiene algunas limitaciones, pero a mí... Son 10 megas. Pero... Sí, 7, 8, 9. Pero bueno, el otro día haciendo un experimento me bajé... Tres capítulos de Blacklist por torrent. Lo bajé. Sí. Y tardaron los tres capítulos menos de una hora. Y no me corría prisa. Es decir, lo dejé encendido. Lo guardé en la mochila. Sí. Me fui a hacer gestiones. Cuando quería verlo, lo saqué. Ya estaba. ¿Dónde lo bajaste? ¿En el S9? Lo bajé aquí. Lo bajé en el S9 haciendo pruebas. Además, encontré una aplicación, un explorador de archivos muy bueno, que se llama CX. Que no tiene publicidad ni nada y es buenísimo. Y lo bajé, porque lo había bajado, pero lo había bajado sin subtítulos. Entonces dije, vaya, lo podría entender, pero no quería pensar mucho. Entonces, venga, lo voy a bajar con subtítulos. Y hice la prueba, a ver cuánto consumía de batería, a ver... Es decir, esas cosas que tú nunca te atreves a hacer. Porque siempre estás acojonado por los datos, por la batería, por todo, ¿no? Y entonces, pues, te cambian, te cambia total. Yo soy una persona que viviera aquí, aunque no es real, lo de Vodafone, la tarifa, pero son 400 gigas. Sí, que ahí hay que empeñarse a fondo para... Hay que empeñarse, hay que ponerse como este que he hecho yo, este youtuber, que me gusta mucho, este que es de Miami. My brother, siempre dice, el Corgermondo, es muy gracioso. Y empieza a hacer la prueba esa de cuánto tú dices un dispositivo. Y lo dejas reproduciendo vídeos de YouTube, 3, a ver cuál es la que la batería dura más, ¿no? Pues tienes que ponerle así, para ver, a ver si es ilimitada de verdad, ¿no? Sí, sí, 4K... Yo creo que 400 gigas yo, cuando en Chile tuve el... Yo creo que no vas a ser capaz de llegar ni a los 200, ni a los 100 gigas. ¿Has mirado qué vas a comer? Bueno, yo cuando estuve en Chile, que me encontré esa dinámica, que me querían cobrar de más, y dije, mira, paso, voy a los datos y tiro del café de al lado y le refierran. Suele ocurrir tres años abiertos, te quedas sin datos y te refierran. Seguimos el drama. Pero bueno, más o menos había hecho mis cálculos, estuve allí hasta que lo cerraron un mes y medio, haciendo los experimentos de cuánto podría consumir con una vida normal, sin preocuparme. Y yo creo que yo estaría entre los 250 y 300 gigas. ¿Tanto? Sí, porque tienen múltiples dispositivos. Bueno, claro, es una familia. No, no, solo yo. ¿Solo tú? Solo yo, solo yo. Yo creo que porque te bajan mucho. Mira, yo no llego ni a los 20 gigas. Ya, pero a lo mejor te mueves en el entorno de Wi-Fi. Bueno, sí, sí. Es para olvidarte, es para decir, hacer un uso de móvil como de Wi-Fi. Y yo creo 200 gigas. Es decir, que la ilimitada de Vodafone no lo es técnicamente, pero a efectos reales del 99% de la gente yo creo que sí. Entonces yo le recomendaría a cualquier persona que son 50 euros ante ese cambio de tu vida digital total. Porque tú ya no te tienes que preocupar del almacenamiento. ¿Para qué? ¿Streaming? Como decía el otro. O lo decía Cabrera. O streaming. ¿Teléfonos con almacenamiento? ¿Para qué? O streaming, o lo bajas y lo ves y lo tiras. Es decir, como usar y tirar. Sí. Y estamos hablando que yo tengo una tarifa 3G. La tarifa de Vodafone Premium es 4G y será 5G. Será el tope que habrá. Es decir, que te vas a descargar todo a una velocidad supersónica. Es decir, es igual que el Pay As You Go, el 3. Pues disfrútalo ahora y a correr. Es decir, esa es la inmediatez. Sí. Pero te supones, como ya llevas mucho tiempo racaneando, siempre con la mentalidad de tengo que ahorrar, pues se te olvida. Se te olvida y primero tienes la tentación de preguntar al Wi-Fi de los sitios. Es lo primero que haces. Sí. ¿A qué sentido tienes? Poner el Speed Test. También a ver cuál es la velocidad. Siempre. Son ahí unas cosas recurrentes. En el tema de, por ejemplo, que vives como traumatizado por los datos. Por una época muy mala. Por más que tenga... Ahí está José Antonio. Ahí le veo en la lejanía. Por más que uno tenga datos de sobra, es como lo que pasa con la aplicación de speaker, que se te queda la cosa de que no está grabando. Es una cosa que se te ha quedado ahí en el ADN, y se apaga la pantalla y piensa, se está grabando. Hombre, el ciclista. No molesto mucho con esto. Saca su bici que está grabando. ¿Qué tal, tío? No, bici no, patinete. Bueno, bici patinete. Que a veces vemos. Dale, venga. Bueno. Ahí va, José Antonio. ¿Y patinete Xiaomi o es Xiaomi o qué es? Es el Xiaomi, sí. Es el Xiaomi. Ahí está. Has dejado, has dejado. Estoy grabando. No, no, no. Es bueno. Tendría que haber una unidad de carga aquí, dentro de ti. Genial. Sería más precioso. ¿Has dejado el coche por ahí y te ha tenido el patinete? Sí, en el Parque del Oeste, es al fondo del Paseo Pinto Rosales, que hay parking de larga instancia. Ahí lo dejas, que lo puedes dejar dos horas por 80 céntimos, algo así. Qué barato. Sí, está muy barato. ¿Y el maletero? Sí, lo llevas en el maletario y está. Xiaomi Mi Max. Sí, es con el viento. Sí, bueno, algo más arrastrado ahí. Hay más que, o sea, hoy de hecho llegaba una cosa, me estaba llamando el de Amazon a casa diciendo oye, que está aquí, que está, yo no estoy, yo no estoy. Y yo le estaba diciendo, digo, pues mira, te he estado casi esperando hasta hace 10 minutos, porque... Qué pena. Nosotros habéis cruzado. Y nos hemos cruzado. Qué pena. Y este es el de la bici. Este le llevo, le llevo, de la bici y de forma de pago. Ah, vale, con un EFC para... Sí, porque el programa de los Xiaomi es que la mayoría de ellos, excepto los de gama alta, no tienen EFC. Solo el Mi 8, el Mi 8... O sea, los altos son los que llevan el EFC. El resto, ni los Noten, ni los Redmi, ni nada, nada. Sí. Entonces... El EFC es hasta que... Yo oí hablar a Tolo y a Gurillo del EFC maravillas. Y yo pensaba, qué gilipollas. Bueno, igual que pensaba con esto, que ahora llevo dos. A ver, es bueno. ¿Ya llevo dos? Los dos los uso. Los dos los uso. Es verdad, o sea, tienes uno con cinta adhesiva. Sí, que se rompió ayer. Ayer se rompió y dije, ahí lo pego como se llama. ¿Y este es Xiaomi también o es otra cosa? Sí, no, este es Samsung. Es el Fit Pro 2. Este es el nuevo, este es el fijo y este es el padre. Ha venido que parece que vienes de cobrar. Ahora que veo las cámaras, en el outlet del Carrefour de las Rosas, tienen la Xiaomi, la Mi 4K, la de 4K, no la he hecho pegama, porque luego sacan una 4K, pues yo la he comprado a 70, ahora ya la habíamos subido a 85, pero por 70 euros, que la miraba en Amazon y porque claro, la vi por 70 euros, la tenían en el modo outlet y dije, uy, que porque ya hace casi dos años. Es una pantalla y luego, cuando pasas en negro, se me enliza. Sí, exacto. Rezala, sí. Se nota que es agradable de pasar. Sí, pero a mí no me había pasado nunca. Es como el efecto ese, yo le llamo, no... Yo lo que pasa es que no me acostumbro ahora a las AMOLED, con tanto tiempo con las IPS, cuando miro las AMOLED siempre las veo azuladas. ¿Sabes lo que te digo? Le veo el tono azulado, o sea, super blanco. Yo es que veo tampoco que... Yo cambio constantemente, ¿no? Cambio constantemente. Entonces, son buenas todas. Es simplemente que tú te ves más saturado. Mira, con este teléfono me ha pasado algo, no me había pasado nunca. Que le he tenido que bajar el brillo. Sí, es que se nota... De lo luminoso que es, le he tenido que bajar el brillo más de una vez. Porque ya ha llegado como a un tope. Mira que yo con la premicia, con todo lo que... Y que estoy muy acostumbrado a Samsung. Pero luego, por ejemplo, te cogen la pantalla, no lo llevo aquí. Al final se nota, se nota. Porque también el tema de las tablets, y más ahora con los plegables. Es el fin de las tablets. Era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo que se desarrollara una tecnología lo suficientemente razonable, ¿no? Para que tú... ¿Para qué vas a llevar una tablet? Cuando vas a abrir el aparato y ya vas a tener una tablet. Entonces, la tablet, que ya había ido quedándose en nichos de uso, pero yo la había desaparecido a la tablet. En no muchos años. Salvo... Salvo que el precio del plegable... ¿Qué es lo que nos depara? Es de lo que estamos hablando. Bueno, ya terminamos. Hemos terminado ya. Nuestra quedada. Señor José Antonio, aquí está con... Con su nave espacial. Su nave espacial. Prototipo. Vuela, pero no quiere... Vuela, pero vuela abajo. Y ya volvemos cada uno a nuestras tareas y Rupert vuelve... Vuelve a su carga. Sí. ¿Cuándo te veremos? Pues... Tiempo. No antes de junio. No antes de julio, pero no lo sé. No lo sé. ¿Vendrás a la Euskal, Rupert? Tienes que venir a la Euskal. No, yo solo te pido la intención. No sé. Claro, ¿eh? Que no sé. ¿Qué hago yo en la Euskal? Pues estar con toda la gente que conoces, que conoces a todos. por ahí, eso. Desvirtualizar... Claro, tú eres un hombre... Tú el músculo social lo tienes hiperprofiado. Ahí estarás feliz. No sé. No lo descarto. Algún día ir a la Euskal, pero tengo que depender... Qué duro es. Si hasta Nipegún va a repetir que dijo que no volvería a pisar. Nipegún siempre dice que no y luego pasa de dejarse querer. Eso ya lo sabemos todos. Le gusta, pero... No sé, es que no me veo en la Euskal. ¿Qué hago yo aquí en la Euskal? Un señor ya mayor, que nunca fue a nada. Mira, lo hice yo hace tres o cuatro años y estuve aprendiendo de los... A robótica. La robótica, exactamente. Estuve haciendo un robot de estos, un coche traceador con arduinos. Bueno, que luego a lo mejor voy y me hago entusiasta y me pongo a organizar allí por todo tipo de actividades. Bueno, vamos a concluir este vídeo. Rupert, te saluda... Empieza la temporada, Rupert. Sí, empieza la temporada. Empieza con un compromiso. Vas a grabar a diario siguiendo el llamado de Cabrera. Ya estoy grabando mucho, ya estoy grabando mucho y mi intención a diario no lo sé. No lo sé, pero porque al final es cansador, esos 15 minutos. Pero no lo descarto, no lo descarto... Tenemos un compromiso, amigos. No lo descarto grabar a diario más de una vez, inclusive. Inclusive más de una vez. Yo como los políticos que estamos en campaña, hay que prometer todo. Promete. Yo prometo comprar aparatos a todo el mundo, regalar aparatos, conexiones... Ahora que tienes dispositivos ya lo habéis visto. Con mi conexión ilimitada podría teóricamente accederla a 100 aparatos. Podrías estirmear tu vida. No va a ser un streaming, un perico desde que te levantes. Ahora mismo podría tener todos los aparatos conectados de la plaza para todos. Para todo el mundo. Para todos. 10.000 gigas en un mes. Bueno, amigos, Rupert ha vuelto y empieza la temporada, esta nueva temporada de Rupert. Rupert 2.0 Unlimited. Y. Gracias por ver el video.